hello chicos y chicas como están todos ustedes sean todos bienvenidos a creando con paola en este vídeo vamos a hacer un diseño súper extremadamente fácil esto yo creo que te lo han visto antes a ver si les enseño algo yo lo tengo en este modo para no buscarlo aquí está acuérdense que yo les he enseñado cómo utilizar patrones que así que vayan a verse esos vídeos para que aprendan a utilizar patrones pero es something like this o sea con este tipo de corazón y eso así que vamos a hacer algo similar similar pero con la palabra de mamá sin esos rellenos ni nada de eso como ya comenté súper fácil el link de la imagen que voy a estar utilizando está debajo de este vídeo puede escribir mom o mejor dicho 21 m me voy a quedar con esa m nada más y le voy a colocar time sin roman como fuente eso es la única fuente que tiene que utilizar para o que dónde está esa fuente que yo no la encuentro mi amor esa fuente tú le escribes y tú la vas a encontrar ya sea en un celular ya sea en una computadora ya sea en un ipad ok esa fuente está originalmente en todos los dispositivos habidos y por haber ahora vamos a duplicar la m y voy a colocarla acá lo voy a colocar como que hay como que como que hay como que no te vayas entonces voy a buscar la el corazón aquí está el corazón donde estás corazón y sale súper grande entonces aquí voy a cambiar el tamaño voy a colocar 4 y aquí está aquí está que lo que vamos a hacer vamos a duplicar este corazón ok y vamos a darle acá abajo con todo vamos a darle a ocultar todos los contornos y vamos a quedarnos con el centro por ahora oculto y aparezco este oculto este por favor sigue estos pasos no te vayas a hacer algo que yo no he dicho y ahora vamos a utilizar patrones vamos a darle a estándar y luego acá color y le damos a patrón y estos patrones yo los tengo tú puedes obtener el patrón que tú quieras lo que desees y te preguntarás pero y con qué material podría hacer eso mira mi amor cuando se habla de imprimir tú lo puedes imprimir en papel en transfer paper y también si tú tienes o encuentras algún tipo de de htv porque esto usualmente se ponen en playeras tú puedes solamente corta un corazón no tiene ni que cambiarlo no tiene que hacerle patrón y nada de eso porque ya tú tienes el papel en las manos del dibujo que tú quieres entonces solamente es cortar el corazón pero tienes que seguir los pasos de cómo obtener este corazón si quieren también pueden colocar también las m para imprimir y mandarlo a cortar imprimir y luego cortar ok yo no dije otra cosa dije imprimir y luego cortar voy a yo creo que fue este que yo elegí ojalá y sí y para no hacer en lo que se carga eso para no hacer otra vez lo mismo con la m voy a duplicar esta miren qué chula miren qué chulada miren qué jeve verdad que está lindo y aquí hay otra otra cosa hay dio pero yo dije que este vídeo va a ser y va a ser rapidito y yo estoy viendo tantas cosas que puedo hacer y me encantó me encantó mucho lo que voy a hacer es esto y también voy a duplicar otra vez la m la voy a duplicar vamos a hacerlo así lo podemos hacer así de ese de ese cosa obviamente está ahí me va a estar en básico porque no puedo hacerle slice o sí sí yo puedo hacerle slice déjame darle para atrás lo que si lo puedo hacer es rebanar seleccionó rebanos y está vamos a cambiarla a negro vamos a básico y mire miren qué jeve entonces para no hacer lo mismo voy a duplicar y voy a y ya se me volvió mucho pero esto que esto que no hay problema y seleccione estos obviamente me sale eso acá porque yo no lo quité desde un principio entonces se duplicó junto con el nombre y miren miren qué jeve eso no está tan jeve yo sé que está jeve se ve súper nice a la que a la que sobre mucho bueno espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de darle like de suscribirse de darle a la campanita de notificaciones y si hacen este diseño por favor envíenmelo a mi instagram creando con paola para yo compartirlo en mis historias y compartan este vídeo ok bye